Ante las frecuentes quejas de la ciudadanía por el servicio de las EPS y las entidades de salud, tanto la Alcaldía Municipal como la Gobernación instalaron cada una un espacio para que los ciudadanos lleven allí sus quejas y si es el caso, llevarlas hasta Superintendencia de Salud. Camila Luna sufrió un accidente de tránsito en Puerto Carreño hace dos años, que la dejó discapacitada. Su padre lleva cuatro meses gestionando ante la EPS una atención apropiada para que su hija Camila sea trasladada nuevamente a Bogotá. Urgente por neurocirugía y lo otro para ver si pronto allá le hacen las terapias. Como el de Camila, son diversos los casos que motivaron al gobierno local y departamental a reaccionar, escuchando, tramitando y escalando según su gravedad cada historia. En la Secretaría de Desarrollo Social contamos con un área dirigida al servicio de atención al ciudadano, donde recepcionamos todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios relacionados con la negación del servicio en cuanto a salud, negación de entrega de medicamentos, remisiones, citas médicas y demás. Yo personalmente ando detrás de una cirugía que tienen desde el 2017 y esta Laura que no me la han dado. Largas filas, demoras en traslados y falta de medicamentos son las quejas más frecuentes que residen en el punto de la alcaldía y en el punto de la gobernación, las cuales escuchan y tratan de canalizar hasta donde su órbita lo permite. Este es el espacio habilitado en la sede de la alcaldía donde los usuarios de la salud logran ser escuchados por una autoridad. Asimismo lo hizo la gobernación en sus instalaciones. Habilitar un área para el mismo propósito, escuchar las denuncias. Es importante que la comunidad sepa que aquí en la Secretaría de Desarrollo Social cuentan con un espacio dedicado a ustedes de atención al ciudadano donde pueden acercarse y los podemos escuchar y atender de manera oportuna. Actualmente en Puerto Carleño solo se cuenta con dos EPS, una de estas es la nueva EPS que brinda el servicio a casi el 80% de la población y de quien la mayoría de usuarios se quejan los puntos de atención, principalmente los traslados. Los tiempos de traslado de los usuarios intra hospitalarios está sujeto a la respuesta oportuna que podamos tener en la red de mayor nivel de complejidad, la cual se ha visto impactada por el aumento de enfermedades respiratorias de predominio pediátrico. En el caso de los pacientes ambulatorios estamos sujetos a la baja oferta que hay en el territorio de aerolíneas comerciales. Los ciudadanos esperan que Superintendencia de Salud atiendan todas sus peticiones de forma oportuna y su salud no se vea afectada. Desde Puerto Carleño, Bichada, informó Caterin Vargas para Enlace 13.